Buenos días, me llamo Bárbara, soy portuguesa, estoy haciendo erasmos aquí en Valencia este cuatrimestre. Yo estudio educación social y mi experiencia aquí en Valencia está muy buena. Solo tengo puntos positivos a apuntar porque todos han sido muy majos y muy disponibles siempre que he precisado de ayuda, tanto los profesores como mis compañeros de clase y me han ayudado mucho al principio cuando he llegado aquí a la facultad. En cuanto a las asignaturas en general todas me han gustado mucho pero las prácticas han sido la experiencia que más me ha gustado porque es mucho diferente de lo que he trabajado hasta ahora. Y nada, eso que si tuviese que deciros dónde hacer vuestros erasmos, os aconsellaría hacer aquí en Valencia no solo por el clima, pero por la facultad y por todas las personas que siempre pues ayudarán lo que necesiten. Hola, yo soy Julia, estoy aquí en el grado de pedagogía hace seis meses y nada, como ha dicho mi compañera, aquí yo como ella me encontré muy bien con los compañeros y también con los profesores. En el primer curso curso he hecho cuatro carreras, cuatro cursos diferentes, en el que me encontré muy bien, sobre todo en el curso de pedagogía social y en el curso de mediación educativa. Los profesores me han ayudado mucho en mi acogida y también mis compañeros a la llegada. He ido a los cursos del primero, segundo, tercero y cuarto año. Y no puedo decir nada de malo de esta universidad porque me han acogido en todos los aspectos, me han escuchado en todas mis dificultades los profesores y también mis compañeros. las secretarias han sido muy disponibles con todos los documentos, las cartas y la oficina también de las relaciones internacionales porque he encontrado unas dificultades iniciales y todo pasó muy bien. y sí, es una ciudad pequeña, tiene todo, te acoge en todos los aspectos. Y empezando en la universidad, donde he pasado, encontré gente que me ha acogido, me ha hecho ver todo en la universidad y en la ciudad. y os aconsejo de ir aquí porque es una experiencia única y es una universidad muy buena que te deja muy buenas cosas y es así. Hola, estoy Pauline y soy francesa. Para mí estoy aquí desde el mes de enero y sigo tres clases en el grado de pedagogía y dos otras en el grado de geografía. Para mí es una buena ambiencia general, es muy bonita. El tiempo, como se dice mis compañeras, es muy bonito, pero no hay que estar. Hay también muchas asociaciones Erasmus que te ayudan también, que te dan clase de español porque cuando llegué aquí no hablo mucho español y estaba muy complejo para mí. y mi clase estaba muy complejo a entender también, pero mis profesoras y profesores me ayudan mucho y podemos correr con este en aula virtual y hay mucho dispositivo para ayudar a los alumnos. y los alumnos españoles de aquí están muy empáticos con nuestros y es muy bonito y me gusta. ¡S interesting! ¡Dono con este viewedt ряд! ¡Oh, por veras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!